Vamos con el desarrollo de las informaciones, lo habíamos anunciado, la Unidad de Investigaciones Financieras va a realizar esta investigación a siete exfuncionarios de PAT por las denuncias de estos depósitos que habrían recibido de 800 mil dólares. Los detalles a continuación. Los cuadros que están publicados en internet y los depósitos hechos por funcionarios de PAT van a ser efectivamente investigados por la UIF. Son cinco o seis funcionarios que les vamos a investigar efectivamente de dónde pudieron haber conseguido ese dinero para hacer esos depósitos a las cuentas de PAT. De esta manera la Unidad de Investigación Financiera UIF dio a conocer que luego de conocerse que durante la gestión 2002 y 2003, siete ex trabajadores del entonces medio de comunicación, periodistas asociados de Televisión PAT recibieron pagos en efectivo como beneficio al acuerdo que llevó Carlos Mesa con el MDR para ser su vicepresidencial. Son 111 hojas o más de 50 boletas de depósito de un dinero en efectivo que suma más de 800 mil dólares depositado en cuentas de PAT por funcionarios de PAT. Como ustedes saben, cuando hay dinero en efectivo que se deposita es una alerta siempre para la UIF y estamos obligados a investigar. Son depósitos en efectivo, entonces hay que hacer un rastreo, hay que hacer un rastreo de depósitos en efectivo, ver si han sacado de alguna cuenta o han recibido algún sueldo o alguna cosa que tenga que ver con la posibilidad de que hayan hecho depósitos en efectivo. Como ustedes se darán cuenta, 800 mil dólares es un monto grande como para hacerlo depositando en efectivo y no a través de cheques o transferencias. La autoridad de la UIF dio a conocer que se realizará el rastreo de las cuentas bancarias de quienes realizaron los depósitos bancarios y quienes lo recibían. No hay ninguna documentación que estuviera en internet a propósito de esta acusación, por lo tanto no tenemos una base material para investigar al candidato Mesa. Nosotros vamos a investigar los vouchers, vouchers quiero decir boletas de depósito y boletas que son 50 y pico boletas que están en el internet colgadas. Recordemos que el candidato a la presidencia por comunidad ciudadana renunció a su derecho de secreto bancario, razón por la cual una vez que se tenga el informe final de la investigación financiera, tanto de los siete exfuncionarios de PAT como de Mesa se remitirá al Ministerio Público. Se remitió el informe a la Asamblea Legislativa de la cantidad de movimientos inusuales. Entiendo que la diputada Susana Rivero ha hecho conocer a la prensa esta información, como UIF no hemos hecho conocer esta información, nada más que a la diputada, más bien a la comisión de investigación del caso particular que estaban hablando. Importante mencionar que la UIF tiene la capacidad de realizar investigaciones de cuentas bancarias por competencia, por lo que no es necesaria una denuncia formal para iniciar dicho proceso.